Hola hola a todos los cocineros en apuros Los invito a que se graben en cámara y luego verán todos los disparates que hacen cada que se equivoquen A mi por ejemplo me fascina saltar porque siento que así alineo todas mis ideas Hola hola a todos los cocineros en apuros que como yo también se divierten en la cocina Y se les queman las cosas, les queda salado el huevo, mentiras Les doy la bienvenida hoy a mi canal un cocineros en apuros Muchas gracias a todos los que están viendo mis videos, a los que los están compartiendo, se están suscribiendo Están comentando y por supuesto están activando la campanita de notificaciones El día de hoy vamos a preparar una receta que yo considero que es por ocasiones especiales Se puede preparar para un cumpleaños, un aniversario para sorprender a los familiares, a la pareja Vamos a preparar un solomito de cerdo relleno Les aseguro que es delicioso porque los ingredientes con los que se rellena este solomito definitivamente Son muy top Entonces los invito para que se queden hasta el final de este video Y aprendan a preparar esta receta tan espectacular que les voy a enseñar hoy Los ingredientes realmente son muy sencillos y con estos van a crear un plato digno de cualquier restaurante costoso Comenzamos entonces caramelizando la tocineta En una sartén sin nada de aceite porque la tocineta ya tiene de por sí mucha grasa Van a poner este ingrediente mágico delicioso Luego le van a poner unas buenas cucharadas de panela rallada, azúcar morena o de la normal Van a dejar sofreír por unos minutos hasta que logren esta textura medio melcochuda por el caramelo Y luego las retiran Como somos bien gordos y además nos encanta ahorrar Vamos a aprovechar esta grasita dulcecita para caramelizar media cebolla partida en julianas Ahora sí, con todos estos ingredientes listos procedemos con el armado Les recomiendo que en la carnicería pidan el solomito abierto para rellenar de una vez Ojalá se los abran en tres partes y no en corte mariposa como me lo dieron a mí Porque queda más grueso y es más difícil de cerrar Pero como buen paisa y recursivo que soy Utilicé una técnica milenaria para hacer crecer la carne Luego de estos golpecitos Procedemos a adobar con sazonadores al gusto Sal, pimienta, ajo en polvo, orégano y paprika Después ponemos la tocineta caramelizada que ya teníamos listos Y que le va a aportar un delicioso sabor dulcecito espectacular Continuamos con la cebolla Luego le ponemos unas tajadas de queso Yo en este caso utilicé queso sabana Las rodajas de tomate y unas buenas hojas de albahaca Es que les juro que se me hace agua la boca tan solo con hacer la narración de esta receta Finalmente procedemos con el paso más complejo y es el cerrado Si desean lo pueden amarrar o le ponen palillitos para que todo se conserve muy bien adentro Y miren como se ve de pispu y coquete este solomito Antes de la cocción lo pintan con una mezcla de aceite de oliva, panela y paprika Si quieren le pueden agregar también un poco de sal y pimienta Esto ayudará a que el solomito se caramelice bien por fuera y agarre un color espectacular como bronceado Este solomito relleno hoy nosotros lo vamos a preparar en el horno Pero también tiene una versión en sartén Cuando ya tengamos el resultado final, el rollo perfectamente envuelto y con los palillos O sea que ustedes lo amarren con alguna pita Lo pueden llevar a la sartén a sellar Lo primero que van a hacer es sellarlo Lo sellan con bastantico aceite hasta que el rollo completo vaya cogiendo ese color dorado, caramelo, delicioso Que nos indica que ya la carne está sellada y no va a perder los jugos Luego lo retiran en una tabla, lo parten, pueden partir medallón por medallón Y luego con mucho cuidado porque se van a dar cuenta que en el interior la carne todavía va a estar cruda Y los ingredientes no van a estar cocinados Sin embargo ya medallón por medallón con mucho cuidado Ustedes lo van a llevar a una sartén A fuego bajo puede ser para que se alcance a cocinar bien Y en la sartén lo van a dejar hasta que alcance el punto perfecto de cocción Obviamente ustedes van a estar abriendo la sartén Revisando que todos los ingredientes estén cocidos y en perfecto estado Y listo, a disfrutar de este delicioso rollo Perdón, de este delicioso solomito relleno Luego lo llevan al horno precalentado a 180 grados durante 30 minutos Y así de sencillo obtendrán esta belleza ¿No les parece muy hermoso este solomito? No sé ustedes, pero yo veo comida y como que me enloquezco Como que me da un no sé qué, no sé dónde Definitivamente soy tan feliz comiendo Como siempre les doy las gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video Por supuesto espero que pongan esta receta en práctica Para que sorprendan a una persona que ustedes quieran mucho O bueno, cualquier día también es bueno para uno consentirse y hacer un almuerzo delicioso Suben las fotos a Instagram Ojalá me etiquetan como un cocinero en apuros Para yo ver que ustedes están poniendo en práctica todas las recetas y consejos de cocina Que yo les doy en este canal No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones Para que se enteren siempre que yo subo un video No sé si aquí o aquí En fin, cogeré la práctica Y finalmente comentar el video Me pueden decir qué recetas quieren que realice Qué ingredientes quieren ver en mis recetas Y yo por supuesto que estaré buscando para complacerlos Entonces espero que lo pongan en práctica Muchas gracias nuevamente Hasta la próxima